Bueno, yo creo que ahora estoy grabando. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos haciendo algo que siempre pido cuando hacemos un zoom de estas características, que es que cada uno diga en qué parte del mundo está, en qué parte del universo se encuentra. Porque me interesa saberlo. Lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir verbalmente. Acá tenemos a Mario en Rosario. Yo estoy en Vicente López, Gran Buenos Aires. Rosario, Daniel. Muy bien, dos rosarinos. Lin está en Palermo. En Palermo, Claudio. En Belgrano, Andrea. En Venezuela, Shelly. En Don Bosco, Quilmes, Mariana. En Agronomía, Isabel y Cardos. En La Tierra, Montevideo, Uruguay. Pablo Añón. En Nordelta, Roxana. En San Antonio, Pablo Acergio. Gabriel Hortales, Martínez. Patricia en Pilar. En Palermo, Federico. Titi en San Pedro. Oro Verde, Entre Ríos. No me digas que hay un lugar que se llama Oro Verde. Yo no sabía. Debe ser por la vegetación exuberante, supongo. Cava, Olivos, dice Cris. Villa del Parque, dice Javier Real. Bueno, buenísimo. Esto me da una idea. No sé, pero me gusta. Venado tuerto, Paul. Bueno, ahora los voy a mutear a todos para que no me roben la imagen. Porque cualquier ruido que entra, deja de verse el que habla, el profesor, digamos, que vengo a ser yo, o el host. Y, por supuesto, de todas maneras, cualquiera que quiera hablar, me dice por chat que quiere hablar y yo le doy la palabra. Hoy a la mañana, cuando pensaba en este encuentro, tuve como alguna especie de idea respecto de un planteo inicial. Y pensaba que podíamos partir de la escena supuesta en donde alguien quiere escribir. Y podemos observar eso, ¿no? Por supuesto, es múltiple la cantidad de motivos que puede llevar alguien a la escritura, la cantidad de deseos, y también del tipo de dificultades que encuentra. Yo entiendo que, de todas maneras, en todos los casos, cuando estamos hablando de alguien que se pone a escribir, o que ya venía escribiendo y se toma como más seriamente su dedicación, estamos hablando de una experiencia de capacitación o de desarrollo personal, que es tan importante que yo la llamaría capacitación de capacitaciones. Porque, aun cuando uno quiere escribir, quiera escribir algo tan aparentemente distante del pensamiento, como una novela o poesía, o canciones, siempre hay como una especie de desarrollo del uso de las palabras, y de desarrollo de la personalidad en relación con ese uso de las palabras. Yo tengo un poco una fantasía que es como la clave de mi trabajo como tallerista, como persona que enseña a escribir, que da talleres de escritura, que es la de agarrar a una personalidad que me parece interesante, encerrarla en una celda monástica, no en una celda de una cárcel, sino algo que tenga una camita, una mesita, tal vez una ventana a un jardín, ruido de pájaros, pero el tipo no puede salir, o la mina. Y yo le doy una resma de papel, 500 hojas, y le digo, no vas a salir hasta que no me llenes de palabras todas estas páginas, todas estas hojas. Mi idea es que esa persona sale de ahí, si cumple con la tarea, renovada, enriquecida, desarrollada, tanto como si uno hubiera instalado una de estas impresionantes aplicaciones que ahora tenemos en nuestros celulares, como por ejemplo el Waze, o el Spotify, o el Happen, alguna de estas aplicaciones clave. Si uno instala la escritura en sí mismo, produce un salto en su personalidad. Es mucho más capaz de decir, de conocer, de expresarse, de inventar. Bueno, esto en términos generales. Por supuesto que después está aquel que tiene una tendencia muy marcada a querer contar historias, o a inventarlas, porque es falso que uno cuando quiere escribir una novela, quiere contar algo que ya sabe. Lo que uno quiere es también ir hurdiendo una trama, imaginando personajes en distintas situaciones, divirtiéndose con lo que uno puede inventar que le pasa a los personajes. También uno puede querer, por ejemplo, comunicar ideas. Uno puede tener una posición política, una posición existencial, y uno dice, yo lo que quiero con la escritura es dar expresión y difusión a mi visión del mundo. O uno puede querer simplemente escribir para terminar la tesis. Tengo que hacer la tesis. La tesis es un trabajo que me exige un esfuerzo que no tengo ganas de hacer, porque tengo que trabajar en un tono y en una manera de hablar, y en un uso de los conceptos que no es lo que yo quiero hacer, pero lo tengo que hacer porque quiero graduarme. Uno puede decir, quiero, esta fantasía mía, nunca me encontré con alguien que quisiera esto, pero me gustaría. Uno puede decir, bueno, quiero escribir canciones. Hago canciones, pero no tengo buenas letras, no estoy contento con lo que hago con las letras. O tengo unos amigos que tienen una banda y quiero proveerle letras. Entonces ahí hay una aventura fabulosa. O uno puede querer, por ejemplo, decir, me gusta leer poesía, no entiendo muy bien de qué va la cosa, porque nunca se entiende muy bien de qué va la cosa en la poesía, y me gustaría desarrollarme en ese campo, pero hoy en día es tan raro, la poesía tiene tan poco público y cada vez lo tiene menos. O uno puede querer decir, yo tengo la capacidad de inventar tramas, podría escribir una serie para Netflix, me encanta eso. ¿Cómo hago? ¿Cómo me pongo a hacer eso? Bueno, estoy un poco desordenado en este principio. Pero tenemos una escena básica en donde hay alguien que quiere escribir, un hombre o una mujer que quiere lograr cosas de esas que se escriben. ¿Y qué pasa generalmente? Lo básico es que uno no sabe escribir. No sabe escribir no porque no sepa armar frases correctamente, sino porque uno no ha logrado, porque la educación que hemos recibido de ninguna manera contempla habilitar esto en nosotros, uno no ha logrado vivir en la escritura, habitar la escritura, moverse fluidamente en la escritura. Todas las personas que han logrado eso lo han logrado porque se han dedicado de un modo extracurricular, por decirlo así, porque algo las llevó a escribir y escribir. Y en este sentido creo que lo principal que hay que decir serían dos cosas. Por un lado, que dominar la escritura, estar cómodo en la escritura, fluir en la escritura, tiene que ver con escribir mucho, que no hay otro secreto que ese. No hay una técnica para escribir frases lindas o feas, no hay una comprensión más acabada de la gramática, que no tiene ninguna importancia. No hay nada más que la necesidad de someterse a una práctica intensa. Y digo someterse bien dicho, porque muchas veces uno no tiene ganas de hacer eso. Yo quiero escribir, quiero escribir libros, quiero inventar novelas, pero no tengo ganas de escribir todos los días. Bueno, la respuesta ahí es a nadie le importa si tenés ganas o no tenés ganas. Si tu deseo es ese, tenés que someterte a vos mismo y ser capaz de una cierta disciplina. Bueno, eso por un lado. La idea expresada en una sola frase sería, para aprender a escribir, para poder estar en la escritura con fluidez, que es el objetivo, hay que escribir mucho. Punto uno. Y después, ¿cuál es el principal obstáculo que hay que vencer para vivir esa experiencia? No tiene nada que ver con la inteligencia, no tiene nada que ver con el estilo, no tiene nada que ver con conocer las reglas gramaticales, no tiene que ver nada con ninguna de estas cosas que uno supone son necesarias. Tiene que ver con ser capaz de soportar la dificultad, soportar no saber qué es lo que uno está haciendo y avanzar igual. ¿Qué es lo que caracteriza a todo proceso de aprendizaje? ¿Quién es capaz de aprender a tocar la guitarra? Aquel que logra atravesar la incomodidad de los primeros meses, de no entender mucho nada, de ver que los dedos son como garfios, de no acordarse cómo era que se hacía el La Mayor, y cómo hago para hacer la cejilla y me suena mal. El que persiste y se banca todo ese nivel de dificultad permanente es aquel que logra tocar la guitarra. Lo mismo pasa con un idioma. Cuando uno empieza con un idioma, no da pie con bola, se olvida las palabras, no entiende nada, no entiende las reglas gramaticales. Le parece imposible que uno va a llegar a comprender ese idioma, a hablarlo, y si persiste, y estudia, y escucha muchos audios, y prueba de distintos métodos, y hasta que encuentra uno que le va y le da, le da, le da, logra hablar el idioma. Pero la dificultad ahí, donde la situamos, es una dificultad anímica. Es la dificultad de bancarse, no entender, de bancarse, estar incómodo e igual seguir. Eso sería, me parece a mí, si hubiera que decir las dos cosas principales respecto a la Escritura. Una práctica intensiva y permanente, y una especie de actitud capaz de hacerse de abajo, diríamos. Ampliando un poco más este segundo problema, sobre todo, quiero referirme a lo que siempre se presenta como el momento de la página en blanco, que es el momento en donde la persona, el escritor, se enfrenta con el vacío y tiene que hacer algo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Juguemos a imaginar un caso. La persona escribe un párrafo, espera un ratito, escribe otra, completa una página, y la lee, y dice, esto es buenísimo. La verdad es que soy un escritor y no sabía. Me va a ir bien con esto. Voy a publicar, voy a escribir todas esas historias que quería, probablemente empiece a tener muchos lectores, y algunas de mis novelas se van a transformar en películas. ¡Qué suerte que tengo de ser un dotado para esto! Empiezo hoy mi carrera de escritor, brindemos por esto, vamos a comer afuera. Bueno, ahora no por la pandemia, pero digamos, celebración. A la mañana siguiente, ese mismo sujeto lee lo que escribió, y dice, esto es una desgracia. Soy un miserable, no valgo, soy un idiota, siempre fracaso. Bueno, en los dos casos, ¿qué pasó? Algo muy sencillo. El tipo pensó sobre sí mismo, se observó a sí mismo, hizo formulaciones respecto de sí mismo. Y eso no es escribir. Escribir es, callate la boca y escribí. Sí, no pienses en vos, no estés siempre pendiente de si la cosa prueba que sos una persona excelsa o prueba que sos un idiota. Ninguna de las dos cosas importa. La escritura es una práctica a la que hay que entregarse, olvidándose de sí mismo. Y paradójicamente, en el momento en el que uno se olvida de sí y se vuelca en el papel y persiste y persiste y persiste, es que uno logra escribir y logra, por lo tanto, tener el valor que le corresponda como escritor, según el plan que haya hecho y según, por supuesto, su propia capacidad. Bueno, como ven, este es el tipo de cosas que a mí me parece que son claves para pensar cuando uno quiere escribir. Y por lo tanto, lo que yo propongo como método, que es lo que desarrolla en el taller, pero se los voy a decir para los que no quieran hacer el taller, que lo pueden hacer igual. Lo que yo propongo como método es el de escribir, el de proponerse, situarse, someterse, proponerse a sí mismo una práctica de escritura constante y exigente. Pero vamos a decir una cosa sobre la exigencia. La exigencia en general está mal puesta. Nosotros como herederos de la tradición hippie, estamos en contra de la exigencia. No queremos que se nos exija nada, queremos ser libres. Bueno, bien. Entonces, esta lucha contra la exigencia nos hace perder algunos recursos. Yo creo que es indebida la exigencia de la calidad en relación con la escritura o la producción artística, pero es correcta la exigencia de cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Uno no puede sentarse a escribir y decir, voy a escribir algo bueno. ¿Por qué uno no es dueño de escribir algo bueno o malo? Uno tiene primero que formarse como escritor. Pero sí uno puede decir, voy a escribir mucho. Entonces, lo que yo recomiendo como paso inicial para formarse como escritor es escribir mucho. Escribir mucho quiere decir, voy a hacer... Uno puede elegir el rumbo de los cuadernos, el camino de Swan o el camino de... ¿No? Como diría Proust. O el camino de los cuadernos o el camino de un documento digital. ¿No? El teclado, la compu. Escribir a mano o escribir en un teclado. Ambas dos cosas sirven. Y uno tiene que decir, si va a escribir a mano, tiene que comprarse un cuaderno, un cuaderno chico, porque si no, no se llena, cuadernos escolares de 48 hojas. Y llenarlo. Si uno va a escribir en computadora, tiene que decir, voy a escribir 50 páginas. Con una prescripción. Son 25 líneas, 60 espacios, que es la carilla estándar. Uno tiene que escribir, llenar páginas, sin releer. ¿Para qué? Pero esto que estoy poniendo es una desgracia. A nadie le importa si es una desgracia o no. Estás aprendiendo a escribir, estás aprendiendo a fluir. Estás aprendiendo a escribir sin pensar. Cuando uno termina el cuaderno, cuando uno termina esas 50 páginas, entonces relee con un lápiz en la mano, subrayando las cosas que le interesan. Y a partir de ahí empieza como un trabajo de elaboración posterior, en donde tal vez aparecieron ideas para un artículo, tal vez aparecieron ideas para una novela, tal vez uno dijo, voy a escribir poesía, y terminó escribiendo un diario personal, y no quiere dejarlo, y después termina escribiendo un artículo que no había pensado, porque también eso hay que tener en cuenta en todos los proyectos. Uno empieza yendo a por A, y termina yendo a por Y. Esa es una metamorfosis siempre presente en los proyectos. Uno empieza a escribir diciendo, voy a escribir, muchas personas dicen, bueno, yo quiero escribir porque quiero que mi vida quede documentada para mis hijos. A mí lo que me sale decir es, dejá a los chicos tranquilos, hacés tu propia vida, date otro tipo de gusto, o tal vez la querés escribir porque vos querés contar tu vida. Pero uno no escribe para otro, uno escribe básicamente buscando una satisfacción personal. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero escribir mi vida, quiero contar lo que me pasó. Muy bien. Para el caso de todos mis hijos. Bueno, muy bien. Se ponen a escribir y terminan haciendo un blog sobre temas políticos. O personas que dicen, quiero hacer un blog sobre temas políticos, y terminan escribiendo cuentos. Uno se va descubriendo a sí mismo en la escritura. Por eso es tan valioso y por eso digo que es capacitación de capacitaciones. Porque es un camino de ida en donde uno abre la canilla de la elaboración personal, de las ideas propias, de las visiones propias, y eso termina produciendo efectos que uno no puede prever. Yo creo que la escritura habilita a todo tipo de cosas. La escritura es un enorme recurso para el trabajo, para pensar y repensar un proyecto, para volverse más creativo en el proyecto que uno tiene, para volverse empleado más eficaz de una empresa, y ser mejor valorado y mejor pago. Para inventar un proyecto que uno no sabe cuál puede ser, porque uno buscándose a sí mismo empieza a tener ideas. Para aprender a leer, para transformar todas las lecturas que uno tiene, y que ha hecho a lo largo de los años, en un mundo propio expresado en esa escritura que se inicia. Bueno, voy a... Ahora, a pedirles que charremos un poco. ¿Vieron? Esto es gracioso. La etiqueta de Zoom es de buena educación apagar el micrófono, si no va a estornudar. O alentíase la nariz. Bueno, entonces, acá tengo una primera intervención de Adriana, que voy a comentar, y les pido que pueden intervenir ustedes levantando la mano. Acá abajo, donde está lo de participantes, hay un clic que pueden dar y yo veo que levantaron la mano. O bien me pueden escribir también en el chat. Y yo quiero que vayamos charlando, porque estas conversaciones, digamos, estas transmisiones en Zoom se ponen mucho mejor si se transforman en intercambios y en conversaciones. Yo dije un montón de cosas. Estoy seguro que ustedes, a partir de estas cosas que yo dije, tienen algunas ideas, algunas preguntas, algunas dudas, algunas objeciones, etc. Entonces, empezamos con Adriana que dice, Entonces, la inspiración es puro cuento. Bueno, la inspiración, yo la ubicaría, no creo que sea puro cuento. Está el planteo, no sé, lo dijo alguno de estos artistas famosos, artículos arquetípicos. No sé si fue Picasso o alguno. Dijo, que la inspiración te encuentre trabajando. Es decir, si uno tiene una disciplina de escritura y escribe todos los días o tres veces por semana, cada uno según su capacidad, su disponibilidad, más que capacidad, y capacidad también. Hay mil ritmos posibles. Uno tiene que encontrar su ritmo, no hay que volverse loco con esto. Pero supongamos que yo digo, bueno, voy a escribir un rato todas las mañanas, como recomienda Julia Cameron, la autora del Camino del Artista, que probablemente algunos de ustedes conozcan. El Camino del Artista es un libro que tiene un plan de tres meses, creo, para desarrollar al artista interno. Y ella recomienda empezar cada día con las tres páginas de la mañana. Que es aparecer en el mundo y escribir tres páginas. Que eso de alguna manera limpia, ordena, tiene que ver con todo esto que yo vengo diciendo de que permite la expresividad expresividad y la expresión elabora. Entonces, podemos que uno dice eso. Bueno, vamos a hacer el ejercicio matinal. Voy a escribir media hora todas las mañanas. Hay días que me voy a sentir miserable y que voy a cumplir porque tengo que cumplir sin sentir que pasó nada interesante. Y hay días que se me va a ocurrir algo. Esa es la inspiración. La idea de que hay una creatividad que va y viene y que es aprovechable en la medida en que uno trabaje. Hay un ejemplo muy gracioso que es ganar la lotería es muy difícil, pero si compras un número tenés muchas más chances. Digamos, obviamente, si no compras, no tenés ninguna chance. Bueno, si no te pones a escribir, olvídate de que hagas algún texto inspirado. Si te pones a escribir, la inspiración es una de esas fuerzas que intervienen en el momento de crearte como escritor o en la experiencia de crearte como escritor. Entonces, yo no creo que sea cuento. Y la inspiración también puede ser abordada siguiendo un consejo lindísimo que también da hasta Julia Cameron que es cuando uno se pone a escribir y se pone a escribir eso, cualquier cosa, ¿qué tengo que escribir? No importa. Yo te diría lo que yo digo en el taller, no me importa lo que escribas, lo que me importa es que escribas mucho. Pero bueno, cualquier cosa, no solo eso, me olvidé de decirles, no hay que releer. Cuando uno escribe ese cuaderno o esas 50 páginas, no tiene que releer, tiene que releer recién al final, no me acuerdo si lo dije o no en realidad. Bueno, entonces, la inspiración puede ser algo que te dicta palabras. Uno se pone a escribir y en vez de decir, bueno, voy a poner tal cosa, el yo, la conciencia, determinando, creyendo que decide lo que poner, uno dice, a ver qué palabras escucho, qué palabras se me vienen a la mente, y ahí está la inspiración, la musa inspiradora, alguien, Roberto Alt decía, Dios o el diablo están dictándote inefables palabras, inefables quiere decir lo que no puede ser dicho en palabras, palabras que no puede entenderse de dónde vienen, que no pueden ser comprendidas. Bueno, uno toma un dictado, eso es fabuloso, todas las mañanas me voy a poner a escribir media hora viendo a ver qué me dicta, quién te dicta, es evidente que es uno, no hay nadie más, pero esa voz, si uno no la pone a cargo de sí mismo, sino que uno se pone en situación de la recibo, es mucho más fácil de ser captada, y por ese lado también podemos pensar en lo que llamaríamos la inspiración. Paul pregunta, ¿qué tan determinante es tener algo que decir pensando en escribir bien de verdad? No sé qué, aclarámelo de escribir bien de verdad. Tener algo que decir es una manera en la que algunos aluden a algo que yo nunca entendí muy bien que era, la verdad, porque yo no creo que el escritor, al menos mi experiencia como escritor, yo publiqué muchos libros, muchos artículos, trabajé de guionista, trabajé escribiendo discursos políticos, trabajé en un montón de cosas ligadas a la escritura, y no encontré nunca una sensación en que tengo algo que decir. Lo que finalmente dije lo encontré escribiendo, no lo encontré antes. Ahora, esto da la ocasión de decir algo que es muy interesante y muy lindo. Si uno hace esa experiencia de volcarse por escrito sin que le importe la calidad, sin que le importe escribir bien de verdad, sino solo volcarse, uno tiene una idea, voy a hacerlo gráficamente, uno tiene la idea en la cabeza, no está en la cabeza, no importa, tiene la idea en la cabeza, la baja al papel, acá quedó un vacío, ¿qué pasa con ese vacío? Viene otra idea. Es decir, cuando uno se pone a escribir con este automatismo, sin pensar, escribir mucho, empieza a aceitar la máquina de las ocurrencias y empiezan a aparecer ideas, aparecer palabras, aparecer según el modo de cada uno, escenas, chistes, frases, versos, lo que sea, empiezan a aparecer, uno prendió el motor. Me parece que a mí, cuando vos decís escribir bien de verdad, yo siento, tal vez, disculpame, Paul, es algo mío, ¿no? Yo siento como si me estuviera diciendo todo eso que decide escribir cualquier cosa es una boludez, lo que yo quiero es escribir bien algo valioso. Tal vez no es lo que vos querés decir, pero es mi fantasma, mi problema, ¿no? Yo diría, para escribir algo valioso hay que entregarse a decir todas las boludeces que a uno se le ocurren. Lo tengo probado, lo tengo probado en mí, lo tengo probado porque este taller que voy a empezar es el jueves que viene, el jueves 9, lo di decenas de veces en formato presencial y ahora, desde el principio de año, lo di ya tres veces en formato digital. Y sé lo que pasa, sé lo que pasa cuando la gente empieza a hacer este trabajo. Aparece un mundo y aparecen un montón de sorpresas y aparece una fertilidad increíble que es muy disfrutable y que te acompaña después para hacer lo que quieras hacer. Entonces, claro, para mí lo más excelso de la escritura es, digamos, Proust, Faulkner, no sé, yo también tengo mi parnazo de grandes escritores, Francisco Umbral, César Fernández Moreno, algunos muy conocidos, otros no, para lograr ser un gran artista no hay algo que uno pueda hacer. Lo único que puede hacer es trabajar, pero uno no decide la calidad que uno tiene. Proust no decidió voy a ser un escritor genial. Proust dijo me muero por ganas de escribir y escribió, escribió, escribió. Faulkner también. Después uno puede escribir mucho y ser un buen novelista sin ser un genio. ¿Qué queremos? ¿Ser un genio? ¿Ser genios? ¿O queremos desarrollar nuestra individualidad viendo a ver qué hay? Yo creo que este es el único camino, el último que dije. Uno no puede inventarse como genio. Yo voy a hacer canciones, después veo si soy Espineta, Sting o Pity, que también era bueno, o alguien que no lo logra, digamos. Eso es como la confrontación consigo mismo, la confrontación con el destino, uno no sabe quién es, uno no sabe hasta dónde puede llegar y no es cierto que si uno practica mucho llega a ser Messi. Son Messi porque te tocó ser Messi, hay gente que practica mucho y no llega nunca ni a primera y hay personas que escriben mucho y escriben cosas extraordinarias, hay personas de todo tipo, digamos, no hay que presionarse con la exigencia de calidad, yo creo que hay que presionarse con la exigencia de cantidad. Bueno, igual Paul, si querés seguir en el diálogo me gustaría. Patricia dice, todo requiere horas de vuelo. Sí, yo creo que la práctica, la sumisión a una práctica es el camino para todo tipo de productividad, para ser músico, para aprender un idioma, para ser buen deportista, para escribir, hay que someterse a una práctica, a una práctica que es darle y darle, diríamos. Claudio dice, la propuesta entonces sería empezar por la escritura libre, tipo brainstorming. Sí, no es brainstorming, a ver si me tranquilizo, brainstorming es lluvia de ideas, ¿no? Sí, puede ser un modo, ¿no? Yo no sé si lo que va a salir es brainstorming, uno empieza a escribir el diario y es muy frecuente que uno empieza a hablar de lo que le pasa, entonces yo doy algunas instrucciones sobre cómo hacer un diario, cómo hacer un documento en la compu, ¿no? Pero digamos, uno pone el día, jueves, deja un renglón en blanco y empieza a escribir. Bueno, voy a probar esto que dice Alejandro a ver si realmente tiene sentido. Acá yo, otra vez probando algo, soy un pobre infeliz, ya me lo decía mi mamá, vos nunca vas, bueno, uno agarra, cada uno agarra para su lado, pero puede haber un neurótico que agarre para ese lado y se dé con un caño. Entonces, puede pasar que tenga medio cuaderno escrito hablando mal de sí mismo, puede pasar que haya escrito así un día y al día siguiente se pudrió de hablar mal de sí mismo y empezó a hablar bien o empezó a hablar de otra cosa. No es necesariamente un brainstorming, es aceptar lo que la asociación libre trae, darle énfasis, valor a la asociación libre. ¿La asociación libre qué es? Lo que se te ocurre es sin pensar, que en realidad es lo más valioso porque es lo más sincero, profundo y auténtico que uno tiene, por eso es tan relevante en el ámbito psicoanalítico o terapéutico, que uno diga lo que se le ocurre. Es un entrenamiento en espontaneidad también, aprender a escribir de este modo, decir, 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 sin pensar, sin considerar, esto está bien, está mal, sin corregir, sin releer, sin preocuparte de la gramática, sin preocuparte de la ortografía. ¿Por qué? No porque no sea importante, sino porque eso llega solo, un escritor llega a tener gramática correcta y buena ortografía, no porque se estudió las reglas, sino porque leyó tanto y escribió tanto. Es como caminar, ¿quién te enseñó a caminar? Caminabas, aprendiste a caminar porque caminaste mucho, bueno, hay que aprender a escribir. Y después también les puedo decir que hay grandes escritores, bueno, escritores famosos, publicados, con mucho éxito, que tienen problemas gramaticales, que es muy frecuente, todo escritor necesita una corrección del texto. Por eso hay correctores, cuando uno va a publicar un libro uno lo manda directo a la emprenda, hay alguien que lo mira, corrige, te propone las correcciones, vos decís, no, esto me gusta que esté así, no está mal, es voluntario, y después decís, ah, no, esto te aviene, mucho mejor como decís vos, y esto, uy, si no me había dado cuenta. Es un trabajo, no hay algo sagrado en el texto. lo sagrado, podríamos decir, la devoción, es la devoción que uno puede ponerle a esa entrega a la práctica de la escritura. Entrega que es tranquila, porque no es obsesiva, no es que estás todo el tiempo mirándote, eso es lo que no hay que hacer, mirarse a sí mismo, todo el tiempo, obsesivamente. Ya estoy Patricia, vi que levantaste la mano. Miriam dice, a mí me genera resistencia total obligarme a escribir sin sentido, sin saber que escribo, me gusta pensar sobre algunas sensaciones y ideas hasta que aparezca un sentido que vaya articulando. A mí Reder me permite encontrar la motivación. Bueno, está bien, si vos querés respetar todo eso en vos, es tu decisión. Yo, si fuera tu instructor, digamos, tu profesor, te diría que no tenés que comportarte así, que esa resistencia tiene que ser vencida, que hay que escribir sin pensar, y que tenés que fluir, y que el arte y la buena prosa se logra, no en la severidad, en la crítica y en la obsesión, sino en la fluidez, como en el acto del amor, si estás mirando a ver cómo te sale, te sale mal. Tenés que fluir, tenés que entregarte, yo creo en la entrega, en el mecanismo del aprendizaje artístico, Miriam, pero bueno, podemos pensar distinto, por supuesto. Andrea dice, tengo mucho que decir y me sale lindo cuando hablo, lindo cuando hablo y horrible cuando escribo. Tengo mucho que decir, que si tenés ideas y cosas que tenés comunicar, bueno, yo creo que tal vez ahí lo que te pasa, no sé, ¿cómo se dice eso? Arriesguemos una interpretación. No estás cómoda en la escritura, no lograste en la escritura la misma fluidez que lograste hablando. Probablemente hablaste mucho, diste clases, o diste conferencias, diste charlas, y eso te sale muy bien, y en la escritura te pones más seria, más cuidadosa, más obsesiva. Yo, con vos, lo que creo que habría que hacer es emborracharte un poco, no, no sé si emborracharte, pero digamos, forzarte un poco a adquirir esa fluidez también en la escritura, lo cual implica renunciar, devoción, renuncia, ¿renunciar a qué? A hacer las cosas bien. Yo creo en que uno aprende a escribir sin cuidar la escritura, descuidándose por escrito, logrando fluir, 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 fluir despreocupadamente y escribir mucho, mucho, un cuaderno, dos cuadernos, tres cuadernos, y aquí viene el momento de decir algo que tiene que ver con esto. Déjame decirte algo, Ale, de hecho, quiero, Andrea soy, de hecho, quiero escribir sobre lo que hablo y sobre lo que trabajo, o sea, tengo muchas, ocho, diez horas diarias haciendo algo sobre lo cual quiero escribir y cuando escribo me sale horrible, necesito ayuda de hecho para escribir, porque escribo habitualmente con ayuda, porque si no, porque sola no me sale. Bueno, vos publicás artículos en diarios nacionales. Sí, sí. Escuchame, yo te diría una cosa, paradójicamente, yo creo que lo que te está obstaculizando la escritura es que querés, tenés una intención muy marcada de que te salga bien. Yo te diría, el ejercicio para vos sería, empezá a escribir, si elegís a mano cuadernos, si elegís la copa, un documento. Hablá sobre tus ideas, está bien, digamos, supongamos que vos no quieras abrirte del todo, sino trabajar tu universo profesional de ideas, pero hacelo con este criterio que yo te digo de libertad total y sin releer y sin preocuparte y sin estar mirando el texto para decir cosas buenas. Vos tenés una exigencia de logro muy grande en la escritura. Paradójicamente, en la medida en que te despreocupes y seas capaz de escribir muchas boludeces y muchas cosas que no son relevantes, vas a lograr capacidad renovada de decir las cosas que querés decir mejor. Yo creo que por tu línea de pensamiento coincidirás con que es importante, por ejemplo, la productividad laboral en las empresas, que la gente se distienda y sea feliz. La psicología positiva demuestra un poco eso. Que paradójicamente, el tipo obsesionado con el logro logra menos efectividad que el tipo que se relaja y juega un poco. Lo mismo se aplica acá. La persona se forma como escritor en la medida en que sea capaz de divertirse un poco. Entonces, yo te aseguro que si vos escribís dos cuadernos diciendo boludeces, hablando de tu relación con tu mamá, de lo que compraste, de lo fastidiada que estás con la pandemia, de cualquier cosa, lo que viste en la tele, si vos adquirís esa naturalidad ahí, después cuando te sientes a escribir un artículo, va a ser un baile, va a ser un agarrar una cosa de acá, otra de acá, das tres vueltas y terminás en otra cosa, que es la escritura que yo estoy practicando ahora en mi newsletter, que es el juego de empezar por un lado y terminar por cualquier otro y siempre aparece algo, es increíble, siempre aparece alguna idea, como yo soy pensador y se me ocurren ideas y estoy pensando y quiero hablar sobre ideas, yo puedo empezar escribiendo sobre lo que vi en la tele anoche y termino siempre con algo, o sea, siempre se encuentra algo, pero si uno se abandona, digamos, si uno está muy cebado con el logro, el logro se vuelve imposible, es como la persona, el ejemplo perfecto, el insomnio, me quiero dormir, me quiero dormir, me voy a acostar, me quiero dormir, me quiero dormir, no se duerme más, hay un camino terapéutico fabuloso de Batslavik, que lo que le recomienda, el tipo de terapia es así, ah, vos te querés dormir, bueno, yo tengo la solución, pero me tenés que hacer caso, sí, sí le hago caso, no, no, para, andate, pensalo, en 15 días volvé, porque si venís, me tenés que hacer caso, pensalo, el tipo se va, vuelve los 15 días, bueno, dígame, estoy de acuerdo, voy a hacer lo que usted me diga, sea lo que sea, bueno, la prescripción es esta, te tenés que acostar, te bañas, te acostás, y no te tenés que dormir, no te vayas a dormir, eh, ojo con dormirte, entonces, cambia de lugar la intención, el tipo dice, no me tengo que dormir, no me tengo que dormir, no me tengo que dormir, y se duerme, entonces, yo creo que opera eso un poco en vos, vos querés escribir los artículos que publicás después, los necesitas, tenés ideas, estás reservada, lo que hay que hacer es tranquilizarte, emborracharte un poco, darte un porro, distraerte, a ver, escribí cualquier cosa, Andrea, fluí un poco, y ahí, como por arte de magia, se va a solucionar el problema, ese es mi diagnóstico. Vos lo que, está buenísimo, vos lo que decís es, escribir sobre un tema, completamente distinto del que quiero escribir, o sea, como práctica. Peor todavía, escribir sobre ningún tema, porque cuando hay tema, todavía hay una intención, cuando, la única intención que yo propongo, en el ejercicio básico de mis talleres, es, escribí mucho, la cantidad, eh, pero estoy diciendo boludeces, ¿a quién le importa? ¿escribiste mucho? Sí. ¿escribiste poco? Muy mal, tenés que escribir mucho. Paradójicamente, acentuando esto, que es completamente secundario, aparece lo que importa. Pero acá la tengo a Patricia, con la mano levantada hace un montón, así que no quiero ser, descortés, con Patricia, ¿dónde estás? ¿dónde estás Patricia? Patricia, Patricia, ¿se fue Patricia? No, no se fue. Estoy acá, pero acordate que estoy sin cámara. Hola. Bueno, dale. ¿Qué querías decir, Patricia? Por lo tanto. Es así, si sirve, si sirve, cuento mi experiencia, que hasta ahora, que te escuché a vos, jamás consideré que era escribir. Yo estudié letras y nunca escribí, ¿sí? Es cierto lo que vos decís, cuando estaba en primer año, hace unos trabajos bárbaros, porque me gustaba mucho, y todo, felicidad, con 10 millones de faltas de ortografía, que me moría de vergüenza. En segundo año no tuve más, porque leí tanto que se me fueron. Bueno, lo que quería decir, es que yo empecé a escribir en Facebook, lo que se me da la gana, la película que vi anoche, qué barbaridad lo que hizo el gobierno, qué bien lo que hizo fulano, lo que sea, y la gente cree que yo me siento a escribir, y yo no me siento a escribir nada, yo escribo como hablo, lo que sea. Es más, me he dado cuenta que no lo releía, y cuando lo escribo desde el teléfono, como el teléfono pone lo que se le dará gana, porque eso no se entendía. Entonces a veces trato de releerlo. Y así, como algunas cosas me interesaba a mí, guardármelas para mí, y es muy difícil buscar en el Facebook, me armé un blog. Y he recibido comentarios que a mí me llenaron de felicidad, como decir, por ejemplo, estoy deseando llegar a la noche a ver qué escribiste hoy. Quiero llegar de la oficina para... Muy bien. O sea, ¿cómo cualquier cosa? Claro, estás dando un testimonio de este orden. Me parece que... Sí, había algo que dijiste que me hizo acordar algo, pero ya me va a venir. No quiero dejar de darle entrada a todos los que escribieron acá, perdoname Patricia, pero... No, es que lo dije porque justamente lo afirma. Existe algo llamado don, o cómo se entiende esa palabra en una disciplina artística, pregunta Esteban. Sí, claro, hay personas que están dotadas, por ejemplo, Messi está dotado para el fútbol y probablemente Fultner estaba dotado para la escritura. Pero, dos cosas, uno no sabe qué don tiene, si es que tiene alguno, y en todo caso es completamente secundario, porque suponete que no tengas el don. Te aseguro que hay escritores que has leído con placer que no han tenido el don y simplemente se han puesto a trabajar y han logrado cosas. O sea que el don sería como una facilidad, pero que no tiene mucha importancia. El que la tiene la disfruta, el que no la tiene trabaja de otra manera. Yo no estaría pensando que solo pueden escribir aquellos iluminados que nacieron para eso. después Sergio dice ¿Es indispensable leer mucho también? Yo creo que es indispensable leer mucho si a uno le gusta leer. Después, no sé si todos los escritores han leído mucho. Supongo que sí, tienen como un enamoramiento con el texto. Se lee mucho. Lo que hay que leer es lo que a uno le da ganas de leer, lo que a uno le trae placer leer. No hay que ponerse una disciplina muy férrea para torcerse el brazo en ese sentido. Ahora me acordé, Patricia, lo que me sugirió tu intervención en relación con lo que planteaba Andrea antes. Yo creo que si Andrea se pusiera a escribir cualquier cosa como yo propongo, tal vez sus artículos sobre temas serios empezarían diciendo cuando anoche estaba viendo en Netflix el especial de Seinfeld y el tipo dijo tal cosa y se me ocurrió que tal otra y tal otra y termina redondeando su idea agarrando cosas sueltas porque escribir cualquier cosa es también como una especie de malabarismo, ¿no? De estar jugando con cosas que están en el aire y abarajar algo para terminar diciendo lo que uno quiere. Pero el entrenamiento en ese arte es un entrenamiento de tipo danza, baile, juego, ¿no? Bueno, voy a seguir con los otros. Dice, me gustaría consultarte por la dinámica de ejercicios de las clases del taller. Federico, te cuento porque seguramente hay otros interesados. El taller es así. Los jueves a las 19.30 nos encontramos y vamos comentando las ideas que yo... No, o sea, vamos a empezar. Bien. Yo les mando un video por semana, 20 minutos, con distintos temas. Lo básico, los dos primeros videos son sobre esto, sobre cómo hacer este ejercicio de fluidez. Después viene un video sobre escrituras literarias, escrituras de pensamiento, escritura en redes, distintas cosas, ¿no? Libros sobre la escritura, escritores que piensan la escritura. Son ocho videos breves sobre eso. Y nos reunimos una vez por semana, un encuentro de una hora y cuarta, una hora y media, en donde vamos comentando esas ideas, como ahora, y donde también hacemos un seguimiento de casos. Entonces, si estuviéramos en uno de esos encuentros, yo diría, a ver, Andrea, ¿qué hiciste esta semana? Bueno, esta semana escribí, tres días escribí un montón y estuvo bien, pero después el otro sentí que era una mujer miserable que no merecía vivir y pensé en ese tipo de cosas que le pasan a uno cuando se enfrentan consigo mismo. y vamos siguiéndole la pista a lo que pasa en los distintos casos de las personas que quieren contar. Pero es muy interesante lo que pasa cuando uno escucha el caso del otro. Pero básicamente, lo que yo, el único ejercicio que propongo básico es la escritura fluida y tengo muchos argumentos, ideas y planteos para llevarlos a todos a que asuman ese nivel de fluidez. Después, si alguien dice, bueno, terminé mi cuaderno, porque pasa, alguien termina el cuaderno la segunda semana, porque hay gente así, rum, escriben. Bueno, lo leí y la verdad es que tengo ganas de escribir cuentos. Bueno, muy bien, yo te doy un ejercicio para que avances en la escritura de cuentos. O alguien dice, bueno, he tenido varios casos de personas que empiezan el taller porque quieren terminar la tesis. Entonces yo los hago hacer este ejercicio, pero también los voy ayudando a dar pasos para terminar la tesis. O necesitan escribir artículos. He tenido gente que tiene que escribir artículos por trabajo y no saben cómo hacerlo. Entonces les hago hacer el ejercicio de la escritura fluida y les doy pautas para escribir artículos. De acuerdo a la necesidad de cada uno, yo voy generando como tareas específicas para cada uno. Pero en todos los casos lo que es imperdonable, insalvable, es que todos tienen que hacer este ejercicio de escritura fluida. Dice Isabel y Carlos, ¿publicar evita que los textos queden años en un cajón sin completar nada? Sí, bueno, claro, publicar es como vestirse para una fiesta, tenés que ir y mostrarte. Tal vez uno va a una fiesta desprolijo y la pasa mejor que si va bien vestido. En todo caso, lo que hay que hacer ahí es tomar el impulso o no sé si decir la decisión porque no siempre es una decisión, animarse a mostrar. Y ahí, por supuesto, hablamos de eso, en uno de los videos hablo de eso. ¿Cómo publicar hoy en día? Porque es muy difícil publicar una primera novela, por ejemplo. Pero podés ir haciéndote un público en la web y de alguna manera ese público te habilita una primera novela que tal vez publicás vos. Una cosa que también trabajamos en el taller es una revista que se llama Writer's Digest que es una revista americana para escritores en donde hay una serie de artículos increíbles sobre cualquier tema y ellos ahora trabajan mucho la categoría edición de autor porque hace 50 años cuando no existía la web las novelas se publicaban en papel y se leían muchísimo. Hoy en día con Netflix la tele y la lectura digital y etcétera etcétera ha variado mucho la situación de la circulación de la mercadería texto entonces hay que encontrarle una vuelta hay en cierto sentido una pérdida porque ya no podés vender tanto en libros pero una ganancia porque inmediatamente podés empezar a publicar y a cultivar tu público y el camino es infinito y es muy creativo y cada uno puede encontrarle su vuelta y aparte no solo podés publicar texto sino también podés publicar videos porque un escritor puede ser alguien que escribe en un papel lo que quiere decir en un video y armar un canal de YouTube o tener una cuenta de Twitter o un escritor puede en vez de hacer un personaje de novela hacer un personaje ficticio en Twitter y divertirse con eso y llamarse Angelita Miravienes y jugar algo y eso puede ser todo un desarrollo literario es decir hay muchas cosas por pensar entonces acá Andrea también pregunta ¿cómo es el taller? el taller es esa reunión semanal los jueves a las 19.30 y es un video semanal en donde trato distintos temas y después es la prescripción de la escritura fluida cuyos problemas vamos a comentar en las reuniones que hay semanales o bien me las pueden comentar a mí en cualquier momento de la semana vía mail o vía WhatsApp porque el taller implica la conexión WhatsApp a mí me gusta estar siempre disponible para que me tengan como interlocutor en sus desarrollos entonces no es un grupo de WhatsApp donde todos tal vez participan sin tener ganas de eso lo hablamos yo lo que hago es una lista de difusión es decir yo le mando un mensaje a todos que les llegue a cada uno individual y cada uno me responde individualmente entonces yo mandé el video sobre escrituras literarias y alguien me dice vi el video me dieron muchas ganas de escribir una novela ¿cómo hago? entonces yo le digo pensate estábamos charlando yo estoy a disposición me gusta hacer un seguimiento personalizado después acá dice Marcela Andrea escribís excelente he leído tu libro mirá mirá vos nos contaban sin apuro dice Patricia Propato Miriam dice sí quizá tendría que descuidarme también renunciar a la idea de hacerlo bien pero quisiera algunos ejercicios de juegos para navegar con fluidez por donde quiera o suceda bueno aceptá mi ejercicio hagas el taller o no hagas el taller proponete esto agarrá un cuaderno y escribílo completo sin releerlo eso es fundamental no releer hasta el final cuando llegue el final vas a decir a ver qué puse y vas a empezar a leerte habiéndote olvidado de lo que escribiste y vas a decir ah esto está bueno mirá ese día estaba triste no sé bolude y vas a marcar cosas en el cuaderno que después vas a querer retomar para los textos digamos para afuera una cosa es escribir para adentro y otra cosa es escribir para adentro escribir para adentro es esta fluidez personal en donde uno dice cualquier cosa y nadie lo va a leer más que uno después uno y otra cosa es dar forma a textos que otros van a leer cuando yo era chico me acuerdo haber escuchado la expresión coser para afuera la señora que cosía y vendía su trabajo a otras vecinas del barrio coser para adentro sería remendar las cosas de la gente de tu casa bueno es muy importante esta diferencia entre escribir para sí mismo o escribir la escritura fluida donde se permite todo y sacar de ahí productos para afuera esto también lo podemos plantear de la siguiente manera una cosa es escribir y otra cosa es editar querer hacer las dos cosas al mismo tiempo es lo que nos frena es el problema de Andrea es que escribís algo y ya estás queriendo que esté bien pues no es así primero se escribe en esto coinciden todos los escritores y todos los sistemas de escritura primero tenés que enchastrarte me acuerdo haber leído en un libro que se llama escribir para televisión de una guionista americana que ella dice el primer boceto es como que uno agarra el tacho de basura que tiene al lado del escritorio y vuelca todo sobre la mesa llenas la mesa de mierda y ahí que decís bueno esto lo mezclo con esto lo pongo acá esto otro va acá esto lo tiro porque no sirve ah y este palito lo pongo acá con este papelito pero primero tenés que volcar entonces esa escritura cotidiana fluida de pongo cualquier cosa es volcar después de ahí uno identifica terminé mi cuaderno lo leí y me divertí me divertí me di cuenta y aparte encontré tres buenas y tres buenas ideas para unos artículos que voy a hacer entonces copiás los párrafos que encontraste ahí para ese artículo y ahí seguís y te divertís con el artículo porque ya está en fluidez y ya cuando llega el momento de escribir en serio también estás fluido porque conquistaste la velocidad de la mano la velocidad de la mente la velocidad de las teclas entonces eso es eso es un poco el sistema Miriam dice ah no ya dije Patricia como decía Borges si no te gusta aunque sea Shakespeare abandonalo no lo leas o en Amazon bien Adriana López dice es muy difícil escribir cuentos infantiles no lo que habilita esto me olvidé de decirlo pero es fundamental ¿qué lo habilita a uno a escribir un libro? el deseo no la capacidad por eso yo entiendo ahora entiendo algunas de las preguntas del don yo puedo o no puedo soy capaz o no soy capaz ese es un falso planteo lo único que hay que entender en pensar lo único que hay que entender es que lo que a uno lo habilita a hacer algo es el deseo y cualquier ambición que alguien tenga en un taller por ejemplo quiero escribir una serie ¿cómo se dice? una secuela no una una trilogía una trilogía de bestsellers internacionales yo no le voy a decir pero quién te voy a decir vamos muy bien ahora intentemos hacerlo cualquier ambición es correcta el problema después es concretarla y yo estoy capacitado y dispuesto a darles manija con la ambición y ayudarlos a lograrlo porque uno no sabe si lo va a lograr o no pero tiene que tratar ¿y qué es lo que importa? ser fiel con el deseo que uno tiene de algo entonces ¿vos querés hacer cuentos infantiles Adriana? perfecto te diría escribí mucho hacer ejercicio básico que yo te digo y después te diría te inventaría una tarea para que hagas cuentos infantiles te diría por ejemplo bueno a ver escribite 20 títulos de cuentos infantiles ¿por qué 20? bueno porque cuando uno escribe mucho deja de pensar y fluye y si vos escribís 20 títulos de cuentos infantiles va a haber 3 o 4 que vas a decir wow esta idea es buenísima y te vas a empezar a hacerla y después hay como todo un mecanismo para ir lograndolo esto del título también lo refuerzo recordando que Andrés Calamaro con quien escribí un libro Tirados en el Pasto decía que él muchas veces empieza una canción por el título teniendo el título tiene dice él una pista de aterrizaje como un primer impulso que lo hace avanzar bueno siendo las 21 de 4 les digo vamos a llegar hasta las 21 de 15 y terminamos para no eternizarnos Miriam dice me gusta la propuesta que nos estás contando sobre el seguimiento a cada uno y el desarrollo del taller con diferentes tipos de escritura gracias por las sugerencias del cuaderno y del escribir para adentro lo voy a intentar me gustaría escribir en algún artículo a veces escribo algo de poesía pero también me gustan las redes un blog conocer la escritura para el cine bueno querés todo está muy bien uno tiene ganas de muchísimas cosas y yo lo que quiero decir me diste pie para recordar esto volverse escritor no es cosa de un día para otro es cosa que lleva años un año dos años tres años supongamos que alguno de ustedes dice bueno me copé me voy a desarrollar como escritor en los próximos cinco años va a hacer muchas cosas juguemos con la idea va a escribir algunos artículos lo va a publicar en un blog alguno va a llegar a un diario grande o chico va a escribir una novela va a escribir un guión en cinco años uno puede hacer muchos proyectos a algunos de esos proyectos les va a ir mejor que a otros a algunos les va a gustar mucho y dejar mucha satisfacción otros no todo proyecto trae algo como contaba Patricia ella empezó a escribir en Facebook llevé un blog y en el blog le trajo gente que se acercó y le dijo estoy esperando llegar a casa para escribir una de las cosas fundamentales que hay que hacer ahora en este mundo actual es crear un público una conversación con un público entonces las obras no están destinadas a ser impresas en papel y estar en las librerías fácilmente pero sí uno puede hacerse el camino para ir conectando con gente y cada uno de esos proyectos le puede traer una propuesta de trabajo una amistad un amor otro proyecto una relación con otro guionista con quien terminás escribiendo un guión que nunca habías pensado que ibas todo eso pasa si uno se presta se abre a la multiplicidad de experiencias que vos Miriam estás intuyendo Andrea dice quiero hacer el taller ¿cuándo empieza? el taller empieza el jueves que viene el jueves 9 el taller acá me pregunta el valor del taller el taller dura dos meses cuesta 10 mil pesos me han preguntado varios si se puede pagar en dos veces se puede pagar en dos veces yo les puedo mandar el link para que lo paguen por Mercado Pago o por CBU o me pueden decir empiezo y te lo pago la semana que viene está todo bien no hay ningún problema ese es el valor lo demás lo podemos hablar empieza el 9 la lista ya está creciendo es muy lindo grupo siempre se arman grupos lindísimos y se da algo bastante interesante en las relaciones de las personas que forman parte del taller lo digo por experiencia a mi como ven el tema me super entusiasma porque soy escritor porque me acuerdo les puedo contar la anécdota básica 28 años quiero ser escritor no puedo fui a la feria del libro iba siempre pero ese año me pegó especialmente la angustia yo decía todos publican al menos yo me super angustié yo ya había publicado artículos en diarios desde los 19 años pero nunca había llegado al libro y ese año hice algunos cambios en mi vida abandoné algunos consumos negativos empecé una nueva terapia y empecé a escribir como yo les propongo escribir y ese año escribí 50 cuadernos en un año 50 cuadernos de esos típicos Rivadavia 48 páginas que todos los días tenía ganas de escribir pero no pero callate y escribí ¿sobre qué escribía? sobre mis sesiones de terapia sobre las clases que preparaba como profesor sobre lo que veía cuando me sentaba en un bar a escribir sobre los libros que leía sobre cualquier cosa pero me brotó una capacidad expresiva de esos 50 cuadernos después salió material para mi primer libro salió material para el segundo libro y ahí están los cuadernos no sé qué más tendrán pero digamos es como abrir la mina la cantera de donde uno saca toda su riqueza y hay como una actitud de sacerdocio de entrega es un sacerdocio te entregás y esa entrega rinde frutos bueno ¿qué más? ¿Ales? ¿media hora por día de escritura? No eso lo decide cada uno hay que hacer un plan accesible hay quien dice bueno yo voy a escribir los lunes a la mañana toda la mañana porque después estoy muy ocupado hay quien dice media hora por día a la mañana hay quien dice voy a escribir cuando me pinta o voy a escribir a la noche el otro día me escribió como respuesta al newsletter alguien que me dijo que tiene insomnio y que se despierta todos los días a una hora inconfesable no sé ponerle 4 de la mañana y escribe y que ya tiene no sé cuántos cuadernos grandes escritos a lo largo de sus décadas de insomnio cada uno le tiene en cuenta la vuelta y yo le ayudo a cada uno a encontrar su vuelta lo que sí la única prescripción básica es abundancia de escritura sin pensar y sin releer después vemos alguien dice yo escribí muy bien la primera semana después me preocupé y bueno ahí yo lo ayudo a desarmar esa preocupación y a seguir cada caso es distinto eso es lo interesante que cada uno tiene que abrirse a la construcción de su método ese es el punto cada uno de nosotros es distinto tiene una obra distinta por generar y tiene distintos problemas o dificultades en el camino de hacerlo hay que estar atento por eso son lindas las reuniones entre todos porque la dificultad del otro y el modo en el que se puede resolver te alumbra de alguna manera tu propia dificultad y tu modo de resolverla por eso es tan interesante la reunión dice Sergio no quiero irme sin recomendar muchísimo este taller de Alejandro lo hice hace bastante y hoy me considero un escritor genio Sergio Sergio Mutcio tiene un talento un talento para el humor ahí está Sergio ¿cómo te va? poneme tres deditos uno buenísimo Sergio gracias si vos publicaste cuando estábamos ahí terminaste un libro y publicaste edición de autor un libro la timidez y otras cuestiones ¿cómo se llamaba? a ver contanos te desmutigué hola ¿qué tal? buenas noches a todos si la timidez y otras cosas que en realidad era un blog y que ganó un premio de la revista o blog o en su momento que bueno Ale conoce toda historia porque después estuvimos también reunidos a ver qué podíamos hacer con todo eso y nada nos seguimos viendo cada tanto es el problema es que después este se te hace una adicción Ross Ischner después ya te querés consultarlo por cualquier cosa pero no lo recomiendo entusiastas con todo corazón con todo corazón porque como lo ven hoy es permanentemente y el entusiasmo te contagia y tiene razón en muchas de las cosas que dices en otras no pero en muchas de las que dices sí escúchame si querés que te mande la transferencia que habíamos quedado decí que tengo razón y Sergio después hizo la carrera de guión y ahora está en algunos proyectos que estimo deben ser interesantes si mirá si te pudiera mostrar por ahí atrás está la escaleta que estoy armando uy pará 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 anda alumbrame bien eso que ahora lo quiero ver pero mientras quiero responderle a Adriana que dice yo le tengo miedo a los pozos a veces tengo ideas y escribo de corrido pero después me estanco hasta que se me ocurre otra idea sabías que la primera novela de Onetti se llama El Pozo existencialista dura tremenda angustiada yo no le tendría miedo yo te ayudaría a que caigas en los pozos tranquila y que hables de los pozos y que escribas de los pozos de los pocitos de cualquier cosa si uno se mantiene fresco y escribiendo y acepta poner cualquier cosa se vuelve mucho más capaz respecto de los propios obstáculos que en tu caso son estos momentos que deben tener que ver con cosas anímicas yo te digo te entiendo perfectamente porque lo voy a enunciar para no hablar de mí lo voy a enunciar así cuando uno hace lo que le importa uno encuentra una dificultad extra personas muy reputadas me dicen me cuentan de Lacan por ejemplo que cuando iba a dar su seminario padecía también ¿por qué? porque era el momento en donde él decía lo que quería decir y no le resultaba fácil uno dice este hijo de puta iba a ser un canchero que decía cualquier cosa pues no lo padecía cuando uno tiene que mostrar lo propio cuesta pero hay como una actitud de de ir llevándolo de modo más liviano digamos en vez de enroscarse en el pensamiento de la explicación de por qué yo de observarse a sí mismo de tomarse como tema lo que hay que hacer es la estrategia de olvidarse de sí y darle y darle uy hoy escribí una mierda a nadie le importa si es una mierda o no es una mierda escribiste está bien punto listo a ver Sergio mostrarnos la escaleta por favor te lo pido sí te muestro primero es el aula donde mi mujer es profesora de inglés donde le da a los niñitos como estoy pasando la cuarentena con ella y por allá le robé una una de las pizarras y tengo armado bueno vos sabés el todo no, no sé nunca vi nunca vi una cosa así pero ya quiero hacer una mostrame a ver pará pará un poquito me complica porque no puedo no puedo separar esta la tengo que tener enchufada eso es todo eso es el cuarto y quinto capítulo de una serie que estoy escribiendo pero que dice cada uno de esos papelitos cada papelito corresponde a una escena en el lo que hacés con esto básicamente es empezar a jugar en realidad se usa yo uso en mi casa una una pizarra metálica con imanes pero bueno acá no es metálica pero da lo mismo lo vas cambiando de lugar pero no me mostraste sacarle una foto a eso y mandamela por favor que quiero ver me encanta me parece fabuloso bueno estamos en la hora Andrea dice chau a todos perdón me tengo que cortar Ceci dice a mi me gustaría escribir sin que sea siempre yo la protagonista poder salirme y mi historia personal por supuesto es un embol ser uno mismo todo el tiempo y es lindísimo y es lindísimo uno jugar a ser otro y eso es lo que tiene también la literatura de que uno puede jugar a ser otro jugar a ser personajes contar historias de otros o agarrar por ejemplo me acuerdo un día que yo estaba estacionando el auto hace muchos años estaba estacionando el auto retrocedía y no sé por qué a mí se me ocurrió que pisaba a alguien y se me ocurrió que yo lo pisaba a alguien y como tenía que llegar a una cena que no es tampoco es lo que me estaba pasando tenía que llegar a una cena en mi casa lo que hacía como quería llegar tarde se agarraba el cadáver lo metía lo metía en el baúl cerraba el auto y me iba a la cena bien Patricia Hikesmith no sé si han leído esa escritora fabulosa novelas policiales de la cual trabajamos un libro en el taller que se llama Suspense cómo escribir novelas de misterio que fabulosa y bueno y ahí surgió la idea pero si uno está como preparado para captar esas cosas las capta y después las implementa y se divierte y entonces ahí contás la escena finalmente terminás escribiéndola vengándote de la gente con la que ibas a cenar o que finalmente cenaste y que te caía mal que eso cualquier cosa bueno queridos todos les agradezco mucho la presencia espero que se interesen cualquier cosa estoy a la orden si se quieren escribir en el taller por supuesto bienvenido sean me va a dar mucho gusto si no se quieren inscribir o no pueden igual estoy a disposición para que me hagan alguna consultita uy acá teníamos una mano de Paola Calcherano vamos a terminar con vos Paola dale que no había visto tu mano Paola ¿estás por ahí? Paola Paola Calcherano ¿se fue? hola en realidad fue un error pero nada me parece que que sí es como una renuncia narcisística ¿no? como para que salgan todos esos obstáculos y como que uno se encuentra con uno mismo y por otro lado también si decime no no dale termina vos y después yo cierro no no bajarle un poco el volumen a las voces super shoicas también ¿no? de que uno siempre se está juzgando todo el tiempo y eso obstaculiza obviamente sí me parece que lo paradójico es que cuando uno afloja un poco con el narcisismo es decir con la la mirada sobre sí y una especie de valoración un poco artificial afloja con eso y se entrega a la acción termina teniendo mucho más valor y mucho más consistencia muy buena la intervención acá Ceci me pregunta ¿cómo hacemos para concretar la inscripción? te mando el link escribime por donde quieras en las redes cualquier lado no sé cómo escribimos en contacto Ceci pero me mandas un mail y te mando el link y concretamos bueno muchísimas gracias a todos este esto si realmente efectivamente se grabó está disponible para el que me lo pida también chao gracias a comer